informó Aislinn Cosbert. Gracias Aislinn, volvemos nuevamente al Senado de la República, parece que ya hay información. Yadira Rodríguez, vamos contigo. Así es Luisa, y es que no hubo humo blanco en esta reunión de la Junta de Coordinación Política. La oposición no respalda a Alejandro Armenta como presidente del Senado y buscaron que fuera Ricardo Monreal quien presidiera la mesa directiva. Sin embargo, él se negó y en estos momentos ofrecen una conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que comenta el coordinador del PAN, Yulem Rementería. Procura condiciones para poder transitar en lo que debiera ser, lo que estamos obligados a generar, el respeto, la concordia, el reencuentro entre la polarización que pareciera que es la estrategia que ha estado insistiendo este gobierno. Todos sabemos que hace apenas unos cuantos minutos o un par de horas se resolvió sobre lo que ellos quisieran proponer como una propuesta para la presidencia de la mesa directiva. El bloque de contención no está en condiciones de poder respaldar esta propuesta en estos términos. Nos parece que hay que buscar generar una propuesta que logre consensos, que la mayoría entienda que aun cuando pueda tener los votos suficientes necesita transitar por los acuerdos, necesita lograr que estos acuerdos se reflejen en lo que le beneficie a la República, no lo que le beneficie a un partido o lo beneficie a quien gobierna. Y hasta ahora, lamentablemente hemos visto que en las presidencias de las mesas, en los ya prácticamente cuatro años que tenemos, han dedicado más su esfuerzo a complacer los designios de la presidencia que a complacer lo que los mexicanos necesitan. Así que se ha resuelto por parte de todos los que estamos integrando este bloque de contención, en este momento hacer un alto, no acompañar esta propuesta, buscar una posible solución e intentar lograr un consenso con la mayoría como está obligado a hacerlo, por lo que el país necesita en este momento. Lo haremos en los próximos minutos, pidiéndoles que haya una propuesta desde el bloque para que estemos en condiciones de lograr transitar en algo de unidad y que fortalezca a la presidencia del Senado y por ende a este poder tan importante para el buen manejo de la política en la República. Yo quisiera dejarlo hasta este momento y pedirle a algunos compañeros si quieren hacer un comentario, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Yadi, pues básicamente ya escuchamos lo más importante que tenía que decir este bloque opositor, que es no acompañan la propuesta de Morena, del senador Almenta. Y entonces, Yadi, decían, se definirá en los próximos minutos. ¿Qué significa esto en español? Pues lo que significa, Luisa, es que van a volver a regresar a la Junta de Coordinación Política, ahora con una contrapropuesta construida desde la oposición. Es decir, un nombre desde la oposición para que pudiera llegarse a esta reunión de junta previa. Si tampoco hubiera acuerdo, Luisa, ¿cuál podría ser el escenario? Bueno, habría dos escenarios. Que Morena, junto con sus aliados, sacaran el nombramiento de presidente de la mesa directiva, porque es por mayoría simple, es decir, 50 más uno de los que estén presentes en el salón de sesiones, aunque podría jugarle en contra a Alejandro Almenta esos 28 votos que tuvo Eugenio Martínez, sin esos 28 votos tampoco conseguiría el número de votos para presidir el Senado. O la segunda vía, Luisa, que podría ser, es que Olga Sánchez Cordero se quedara unos días más al frente de la presidencia del Senado, en tanto se construye una propuesta de unidad aquí en la Cámara Alta. ¿Hay esos dos escenarios? ¿O que alarguen las cosas hasta que salga humo blanco de la Junta de Coordinación Política? Habría que ver si Ricardo Monreal acepta que vaya la propuesta que se haga desde la oposición, lo que ahondaría todavía más las divisiones aquí al interior de la bancada morenista, Luisa. Así es que, bueno, pues se le vuelven a tensar las cosas a Ricardo Monreal, que buscaba la oposición, fuera él quien presidiera ahora la mesa directiva ante el distanciamiento que tiene ahora con el presidente de la República. Por lo pronto, pues en stand-by estas negociaciones, parece que Alejandro Armenta, que ya se veía presidiendo el Senado, pues no va a ser porque no hay unidad, a menos que Morena con sus aliados impusieran su mayoría y así lo eligieran e iniciaran divididos los trabajos de este nuevo año de la legislatura, Luisa. Híjole, pues gracias, Yadira, por la información e interpretación también. No nos despedimos, cualquier cosa volvemos contigo. Buena acordada, por lo pronto. Igualmente, nos mantenemos pendientes. Claro que sí, gracias, Yadira Rodríguez. Vamos con otros temas. Esta mañana el presidente López Obrador dio a conocer que...